Luce bien, señor Dredd. El precio que uno tiene que pagar por un estilo gótico del siglo XIV. Padre... ¿Tú? Yo... ¿Morphos? ¡Qué alegría que estás vivo! Estaba tan... preocupado. ¿Preocupado? Fuiste tú quien trató de destruirme, Dredd. ¿Destruirte? ¿Qué? No, no, mi querido hijo. Yo fui quien te creó. El que te dio vida. El que te expli... ¡Tú me prometiste respuestas! ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi propósito? ¡Pero ahora no necesito respuestas de ti! Elijo mi propio camino. ¿No? ¿Usas dos poderes a la vez? ¡Es imposible! He superado tu diseño, padre. ¡Te he superado a ti! ¡Ah! 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 ¡Tú eres un fracaso! ¡Yo soy el futuro! ¡Ah! Muy bien. Ya te divertiste. ¡Yo gobernaré al mundo! ¡Yo lo recrearé a mi imagen! ¡Yo tendré éxito donde tú has fallado! ¡Y la mejor parte, padre! ¡Es que tú me ayudarás no a hacerlo! Morphos al límite. Primera y segunda parte. ¡Atención! ¡Sucia gente de Copper Canyon! ¡Hoy van a ser limpiados! Solo con una purga tóxica, el planeta podrá ser puro otra vez Solo, solo cerrándote la boca, te vas a callar, Toxon ¡No! ¡Mástil! ¿Cuál es el plan esta vez? ¿Golpearnos con tu aliento a caverna? ¿Azotarnos con tus flatulencias? ¡Búblense todo lo que quieran! ¡Ya he liberado mi gas! ¡Ay, eso es asqueroso! ¡No pueden hacer nada! ¡Ah, no! ¡Mira esto! ¡Activa el puro! ¡Hidro caliente! Bueno, ese es un nuevo estilo Doble modalidad, doble poder Parece que tu plan está en llamas ¿Quién dijo que solo tengo un plan? ¡Eso empeora las cosas! ¡El teléfono suena, héroe! ¿Hola? Hola, Max, soy Sidney ¿Te llamo en un mal momento? Porque puse las noticias y estoy viendo lo que pasa en el parque ahora ¿En serio, Sidney? ¿Y qué pasa? Solo que Max Steel está luchando por su vida contra un súper peligroso enemigo Sé que estás ocupado cambiando los neumáticos de la camioneta de tu abuela o algo así Pero solo quería decir Ten cuidado ¡Eso fue raro! ¿Qué se siente que te cocinen al vapor como langosta, Toxon? Tal vez tengas algunos nuevos trucos Pero nada le gana a pelear sucio ¡No! ¡No! ¡El Zeppelin! ¡Las personas! ¡Tenemos que... Tomar asiento La ayuda está aquí ¿Morfos? Sí ¡Mi nave! ¡No! ¡Qué atrocidad! Nunca escaparás, villano ¡Quita tu mano de mí! Interesante elección de palabras Morphos copió los poderes de Toxon ¿Qué haces aquí, puntadas? ¿Qué tramas ahora? Estoy aquí para hacer lo que nunca pudiste, Max, tío Estoy aquí para salvar a Copper Canyon Ciudadanos, no quiero hacerles daño Pero hay quienes sí Y para ello tengo un sencillo mensaje Más vale que huyan Porque Copper Canyon tiene un nuevo protector Y su nombre es Morphos ¡Sí! 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 ¿Mis censuros me engañan o esto en verdad está pasando? Metal Elementor nunca será detenido ¡Nunca! ¡Digas nunca! Es hora de hacer un gran retiro ¡Tus días de delitos se acabaron, Extroger! ¡No! 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 ¡ El pueblo ha hablado. Yo, su trabajador y dedicado alcalde por los pasados 11 años, dejaré mi cargo inmediatamente. Ahora estoy tristemente alegre de presentar a un monstruo que no necesita introducción, al nuevo alcalde de Copper Canyon, el alcalde Morphos. Ciudadanos de Copper Canyon, es un honor ser su nuevo amo, es decir, alcalde. ¿Por qué presiento que ahora es más peligroso que nunca? Si nos acaba de sintonizar, estamos afuera de Industrias Transhumanas, que cerrará por la nueva iniciativa para una ciudad segura del alcalde Morphos. Conmigo está su presidenta, Molly McGrath. Señora McGrath, ¿por qué ITH es una amenaza para la ciudad? ITH no es una amenaza para la ciudad. No sé cuáles sean las verdaderas intenciones del alcalde Morphos, pero la seguridad de Copper Canyon no lo es. ¡Sí! ¡Diles, mamá! Es una locura. Toda la ciudad está enamorada de ese monstruo. ¿Para qué quiere ser alcalde? Como alcalde, le es más fácil clavar sus garras en ITH. ¿Y qué quiere Morphos con ITH? Sí. ¿Acceso a su tecnología? Y ahora ya la tiene. ¿Qué sucede, Max? Morphos. Es uno de los enemigos más peligrosos que hemos tenido. Y el más feo. Y ya comprobó ser el más astuto. Le gana incluso a Dredd. Lo detendremos. Aún tenemos el poder de la turbocámara. Derrotamos a Morphos antes al combinar nuestros modos turbo. Pero eso fue la última vez. Morphos es capaz de cambiar, adaptarse y volverse más fuerte. Ustedes se vuelven más fuertes también. Aún hay turbomodos en ustedes que no han usado. Cuando llegue el momento, estarán listos. Los dos. Tiene una reunión a las 10 en la Cámara de Comercio. Y tiene una reunión con los científicos secretos a las 11. La comida con el sindicato fue reprogramada para mañana. La trituradora de ADN estará terminada esta tarde. Las pruebas en vivo comienzan esta noche. Déjenme entrar. Soy Max Steel. Necesito encargarme de esto. Quiero hablar con Morphos. ¡Es alcalde Morphos para ti! Sí. Muestra algo de respeto. ¿Noct? ¿Qué estás haciendo con Morphos? ¿Dónde está Dredd? Digamos que sé cuándo abandonar un barco que se va a pique. ¡Hay algún problema! No creas ni por un minuto que creo en tu actuación. No sé qué tramas, pero voy a descubrirlo. Lo siento, señor. Solo alguien sin una cita. ¡Le mostrábamos la salida! Tal vez yo pueda ayudar. ¿Sidney? Digo, ¿ciudadana? Es por aquí, señor. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces tú aquí? Trabajo para el alcalde Morphos. El alcalde Morphos es un maniático peligroso. Debes alejarte de él lo más que puedas. Soy una ciudadana preocupada. Trato de averiguar qué está tramando. ¿Y luego qué? Luego iba a decírtelo, Max. ¿Yo? ¿Max? Sí, Max. Oh, oh. ¿Dices lo que creo que dices? ¿Crees que pregunto lo que creo que crees que pregunto? ¿Qué? Ella lo sabe, Bobo. Lo sé. ¿Lo sabes? ¡Lo sé! ¡Lo saben! Hola, Steve. Hola, Sidney. Pero... ¿cómo? Lo sé desde hace tiempo. Solo esperaba que me lo dijeras tú. Esperaba el momento indicado para hacerlo, pero... Bueno, ya sabes que yo sé y yo sé que tú sabes que yo sé. Y ahora te irás. Y yo me quedaré y averiguaré qué es lo que el alcalde Morphos planea. Se los haré saber y harán sus super duper cosas de héroes. ¿Entienden? Bien. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Max Steel, ¿puedes oírme? ¿Dread? ¿Y cambiamos el número? ¿Es peor que el telemercadeo? Transmito en una frecuencia que solo los Ultralinks pueden recibir. ¡Activa Turbo! ¡Fuelo! Estoy llamando porque necesito su ayuda. ¿Nuestra ayuda? Copper Canyon está en grave peligro. Y yo también. Envío las coordenadas. Por favor, vengan lo más pronto posible. ¡Antes que eso! Usen el modo de cohete o algo. Solo... ¡deprisa! Algo apesta aquí. Y no hablo de tus axilas de quinceañero. ¿La casa de Dread? Hogareña. Para un vampiro. Esto tiene que ser una trampa, Steel. Pon mucha atención. Tal vez no es la casa de Dread, después de todo. Así que es la casa de Morphos. Bueno, eso responde la pregunta. ¿La familia de Morphos? Definitivamente se parece. ¡Qué asco! ¿Por qué tardaron tanto? ¡Dread! ¡Algo se ayudó aquí más! ¡El botón rojo! ¡Oprime el botón rojo! ¡Alto! ¿Por qué confiaría en ti? ¡Ay, tienes razón, Max! Este es el más elaborado plan que he tenido. ¿Sabes lo difícil que fue atarme a esta mesa? ¡Presiona el botón! ¡Ups! Lo siento. Era el otro botón rojo. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Agradéceme después! ¡Ahora sácame de aquí! ¿Qué está pasando aquí, Dread? Debí saber que tu intelecto inferior no podría comprender todo esto. Morphos está obsesionado con probar que es mejor que yo. Bueno, de seguro es más atractivo. Tomó la fórmula con la que lo creé y la aumentó, usándola para duplicarse. Esas criaturas con las que pelearon fueron su primer intento. Y esto, este fue el segundo. ¡Aaah! ¡Guarda eso! Está avanzando. Y muy pronto, convertirá a todos en el planeta en... ¡Sí! Vaya, esto es tierno. Odiados enemigos trabajando juntos. No tiene precio. No están trabajando conmigo. Están trabajando para mí. ¡Claro que no! ¡Claro que sí! Juntos o no, son irremediablemente superados. Cuando derroté a Extroger, cuando casturé a los Elementors, también recolectaba sus poderes. ¡Aga arriba, Turbo! ¡Cañón! ¡De espinas! ¡El cañón de espinas lo derrotó la última vez! ¡Esta no es la última vez! ¡Aga arriba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Temo que eso es mi culpa. He tenido éxito donde tú fracasaste, padre. ¡Coper Canyon es mío! ¡Suscríbete! 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 ¡Alejense del alcalde! ¡La ciudad es mía! ¡Y pronto el mundo entero lo será! ¡Bajen las manos! ¡Me están avergonzando! ¡Suben las manos! ¡No podemos pelear con la policía! ¡Estás loco! ¡No podemos huir de la policía! ¡Suéltame ya! ¡Activa el turbo! ¡Muelo! ¡Todo esto es culpa tuya, Thread! ¡Si no hubieras creado a ese monstruo en primer lugar, no tendríamos este lío! ¡Tú eres el verdadero villano aquí! ¡Ah, ah, ah! ¡No acusemos con las aletas! ¡El hecho es que Morphus debe ser detenido! ¡Nos amenaza a todos! ¡La única forma de detenerlo es haciéndolo juntos! Se siente bien estar de regreso. Y TH es mío una vez más. ¿Puedes decir suyo, señor alcalde? ¡Sí! ¡Y TH es ahora mío! ¡Y con la tecnología de esta torre, yo trascenderé el trabajo de mi padre! Los resecuenciadores de ADN iniciados. Sifones de adaptación reactiva en línea. ¡Adaptación reactiva! ¡La clave de mi poder! ¡Dread me diseñó para copiar a otros! ¡Convertirme en ellos! ¡Pero ahora, con mi máquina morfogénica, otros se volverán iguales a mí! ¿Sabes que no puedes detener a Morphus tú solo? ¡No estás solo! ¡Me tiene a mí! ¡Ah, sí! ¿Y eso qué tal te está resultando? ¡Me necesitan! No confiamos en ti, Dread. La confianza está sobrevalorada, Max Steel. ¡Hablamos de sobrevivencia! ¡Hablamos de...! Permíteme un momento. ¿Hola? Max, soy Sidney. Estoy en ITH. Sé lo que Morphus planea. Sidney, ¿estás loca? Sal de ahí, es muy peligroso. Solo escucha. Usa el edificio como un transmisor gigante para convertir a todos en monstruos. Igual que él. ¡Ahora, señor Knott! ¡Ya lo encendieron! Sidney, escúchame con atención. ¡Tienes que salir de ahí ahora! ¡Bravo! ¡Bravo! Es que... Cuestione su magnificencia, pero la energía de adaptación reactiva parece estar llenando el laboratorio. ¡No tenga miedo, señor Knott! ¡Una forma superior de ser la espera! Pero... Me agrada la forma en que... Es horrible, pero sé... Sé que tú... ¡Sidney! ¡Sidney! ¡No! Morphos apenas está empezando y pronto será imparable. Tengo un plan, pero requiere que ambos trabajemos juntos. Trabajar contigo, trabajar en tu plan. ¿Por qué mis sensores dicen alerta roja? Creo que no tenemos otra opción. Dread, harás lo que digamos y solo lo que digamos. Suena divertido. Tendré un buen comportamiento. Lo prometo. Max, ¿estás loco? ¿Por qué lo trajiste a nuestra nave? ¿A Dread sobre cualquier otro? Papá, la ciudad está fuera de control. Tenía que traerlo. Él sabe todo sobre Morphos. Yo sé todo sobre todo. Aunque debo admitir que estoy sorprendido de ver que aún estás vivo, Jimmy. Y no gracias a ti. No te pongas cómodo, Miles. No vas a quedarte. Jim, Jim, Jim. Así es como tratas a uno de tus mejores y más antiguos amigos. Dijiste que tenías un plan para detener a Morphos. Dime cuál es. ¿Puedo? Irónicamente, la única cosa que puede detener a Morphos es para lo que lo programé. Destruir a Max Steel. Morphos ha creado una máquina morfogénica que convierte a las personas en monstruos como él. Mientras la ola morfogénica continúe expandiéndose, saldrá más allá de Copper Canyon y envolverá al mundo entero. Y cuando eso suceda, Morphos, a diferencia de su padre, habrá logrado conquistar al mundo. Estaría orgulloso de él si no quisiera destruirme. ¿Y le ayudaste a construir esta máquina? Parece que me dio otra opción. ¿La transformación es reversible? Eso depende de ti. Si puedes generar suficiente turbo energía, cuidadosamente calibrada, podría quemar el ADN de Morphos en todos los infectados. ¿Ven a dónde voy con esto? ¡Conectamos a Max Steel a la máquina morfogénica de Morphos! Necesitamos a un ejército solo para acercarnos ahí. Tal vez pueda funcionar. Es la forma de crear una ola tan grande para contrarrestar el efecto morfogénico. ¿En verdad puedo generar tanta turbo energía como para cubrir Copper Canyon? Oh, estoy seguro de que puedes, aunque tal vez no sobrevivas la experiencia. Pero siento curiosidad. Presiento una gran cantidad de turbo energía, más de la que he probado antes. ¿Algo no me están diciendo, caballeros? Max, unas palabras. Tener a Dredd a bordo es como dejar entrar a Drácula en un banco de sangre. Pase lo que pase, no podemos dejar que sepa sobre la turbo cámara. ¡Es la ola morfogénica! ¡Viene hacia nosotros! ¡Prepárense para el impacto! ¡No lo entiendo! ¡No pasó nada! Sí, ¿no deberíamos ser monstruos ahora? No se preocupen, estamos a salvo por completo. Recalibré la máquina de Morphos mientras no me veía. La ola no funciona en alguien que haya sido mordido por él. Desgraciadamente, eso no te incluye, Jim. ¡Mal ser es un sucio! ¡Ay, no! Lamento eso, Jim. Es por tu propio bien. ¡Oh, bravo! ¡Tenemos a los bárbaros en la puerta! Los soldados de Morphos tienen una mente colectiva. Lo que sabe uno, los demás también. ¡Estamos pedazando la nave! ¡Tengo una idea! ¡Y siguiente parada, la torre de Ith! No exactamente. ¡Dread! Sabía que no podíamos confiar en ti. ¡Dread! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, tonto! ¿No reconoces una fuga cuando la ves? ¿Qué? ¡Ah, no! ¡Oh, sí! ¡Traigan a los malos! Mis queridos villanos, traigo ante ustedes hoy una propuesta que no podrán rechazar. ¡Dread! ¿Qué es lo que quieres? ¿Estás loco, Dread? Ya tenemos a un supervillano suelto. ¿En verdad necesitas a siete más? Tienes que sacarnos de aquí. ¡Solo suban! Una oportunidad única en la vida de venganza los está esperando. ¡Capturaste a Max Steel! ¡Finalmente! Por fin, venganza. ¡Decías la verdad, Dread! ¡Yo quiero sus riñones! Cuando dije venganza, no me refería a Max Steel. ¿Qué? ¡Estaba hablando de Morphos! ¿Morphos? ¿Qué? ¡No lo siento! ¿De qué hablan? ¡No, Dread y Max Steel! Él es el responsable de ponerlos en prisión, ¿no es cierto? Él no es el único que mete a personas en prisión. De lo contrario, ¿me habrías dejado sacar a estos tontos? Tú mismo lo dijiste. Si vamos a derrotar a Morphos, necesitamos un ejército. Caballeros, este joven a quien hemos soñado con aplastar como una hoja de papel... ¡Ay! ...es la clave para nuestra victoria. El plan es simple, pero tan brillante que solo a mí se me pudo haber ocurrido. ¡Lucharemos contra las fuerzas afuera de la fortaleza de ITH! Mantendremos a Morphos y su ejército ocupados para que Max Steel suba a la torre y... y... y haga lo que sabe hacer. ¡No, Dread y Sons! ¡No, Dread y Sons! ¡No, Dread y Sons! ¡Está bien si te funciona, Morphos! ¡No te preocupes, amigo! ¡Yo te cubro la espalda! ¡Por ahora! ¡Ja, ja, ja! ¿Oye? ¿Con amigos como estos? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Todos se juntaron para estar aquí! ¡Deben estar desesperados para trabajar juntos! Preguntaría, ¿cómo fue posible que resistieron ser transformados por mi aparato? Pero no importa, tal vez no sean mis soldados, pero aún soy su alcalde. Tú no eres mi alcalde, yo voté por el otro sujeto. Vas a caer, Bullfuss. ¡No lo sabes! ¡No puedes pelear contra el ayuntamiento! ¡Ataque! ¡Rápido! ¡Si el reactor se sobrecarga, perderemos nuestra oportunidad! Ellos solo son soldados. Debemos concentrarnos en el jefe. ¡Yo me encargaré! ¡Ah, sí! ¡El poderoso Extroger! ¡Creado por la mano de mi padre! ¡Al igual que yo! ¡Y ahora, destruido por ellos! ¡Y tú, Toxon! ¿Qué sueñas con liberar al mundo de su impureza? ¡Comencemos contigo! ¡Y los poderosos Elementos! ¡Qué colosal desperdicio de poder! ¡Les muestro lo que significa combinar los Elementos! ¡Si él está combinando poderes, ¡Nosotras también hagámoslo! ¡No se detengan! ¡Puedemos derrotarlo si lo atacamos! ¡Un, dos! ¡El vértigo! ¡Holó del éxito! ¡Ahora lo tenemos! ¡Acabémoslo! ¡Está acabado! ¡Hicimos nuestra parte! ¡Ahora haz la tuya! ¡Sube a la torre y conéctate a esa máquina! ¡Steel, tenemos que subir y rápido! ¡¿Qué tal más rápido que la velocidad del sonido?! ¡Activa Turbo! ¡Fuego! ¡Sónico! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Tu plan estaba destinado a fracasar desde el inicio, padre! ¡Pronto, el mundo entero tendrá mi imagen! ¡No nos rendiremos, Morphos! ¡Descubriremos cómo destruirte! ¡No lo entienden! ¡Yo evoluciono! ¡Yo soy mejor! ¡Tu lucha es inútil! ¡No puede derrotarnos a todos! ¡Claro que puedo! ¡Yo soy todos ustedes! ¡Bueno, eso no funcionó! ¡Hora del plan B! ¡Oye, puntadas! ¡¿Qué tal algo sónico?! ¡Ese sujeto en verdad es imparable! ¡Él no me preocupa! ¡Me preocupo por las personas a las que convirtió en monstruos! Ahora que Morphos destruyó su máquina morfogénica, ¿qué podemos hacer? ¿Y no hay forma de que yo emita una turbola tan grande como para cubrir a la ciudad sin la máquina? ¿Necesitas más poder? ¡Más poder turbo del que puedas crear tú solo! ¿Pensaste en lo mismo que yo? ¡La turbocámara! ¡Es una locura! ¡Es peligroso! ¡Pero no tenemos opción! ¡Oh! ¡Eso es muy emocionante! ¡Cómo puedo ser de ayuda! ¡Oh, pero qué sorpresa! ¿Qué es este delicioso lugar? Este lugar es la única oportunidad para derrotar a Morphos ¡Ah! ¡Lo que yo podría hacer con este poder! Dejar entrar a Dredd aquí es una mala idea, Max Dredd, tú quédate aquí y opera los controles A mi señal, lleva la nave a nivel del suelo ¡Hagamos los tíos! Los otros no podrán detener a Morphos por mucho ¡Hagamos esto de una vez! Turbocámara iniciada ¡Es lo mejor que pueden hacer! ¡Activa el turbo! ¡Fero ¡Fero! ¡Fero! Lo hiciste, muchacho. ¡Lo lograste! Debo decir que me agrada el nuevo estilo. Ahora solo queda una cosa por hacer. ¡Acabar con Morphos! ¡Dáguenlo de aquí! ¡Fuera! ¡Que se vaya! ¡Fuera! ¡Oye, Morphos! ¡El pueblo ha hablado! ¿Te gusta el nuevo modo? Lo llamamos Turbo Exo Fortaleza. ¡Me aseguraré de poner eso en tu lápiz! ¡No puedes ganar contra el poder de todos tus enemigos a la vez! ¡Ellos nunca pudieron derrotarme! ¡Y tampoco lo harás tú! ¿Qué está pasando? ¡No eres el único que ha mejorado! ¡No puedes derrotarme! ¡Yo solo volveré a levantarme más poderoso! ¡Es lo que hago! ¡Reacciono y me adapto! ¡Adáptate a esto! ¡No! ¡No! Destruiste mi matriz Ya no puedo adaptarme Estoy atrapado en esta forma ¡Soy menos que mi padre! ¡No soy nada! Mi papá no me ama Tal vez lo haría si no trataras de destruirme Parece que nuestros aliados se dieron a la fuga Pero Morphos fue derrotado Tal vez haya sido el más grande villano de todos Pero tú Tú eres el más grande héroe que he conocido ¡Lo lograste, Max Steel! No Juntos Lo logramos Lo que significa Que nuestra alianza terminó Todo lo que queda de la turbo energía de Zaccheon ¡Ahora será mía! ¡Eres demasiado confiado, Max Steel! ¡Y ahora tú pagarás! ¡Ahora tú! ¿Es una fiesta privada? ¿O cualquiera puede asistir? Te dije que era bueno tener amigos que puedan ayudar Papá Sidney ¿Estás bien? Sí Sí Ahora lo estoy Buena puntería, socia Papá Lo siento Usamos toda la turbo energía de la turbocámara Todo lo que quedaba de Zaccheon Se ha ido Eso no es cierto, hijo Está dentro de ti ahora De ustedes Para siempre ¿Qué es eso? Es Extroger Pasarte el banco de la calle principal Bueno, no se tardó mucho Será mejor que ustedes vayan Los veré allá Las cosas se van a poner interesantes ¡Activa turbo! ¡Fuelo! ¡Sónido! Ese Max Steel es algo especial Sí que lo es ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.